Alan Padilla, José Elizondo y Eduardo Montero, profesores de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, obtuvieron el primer premio en el College Big Bang Division. El premio lo otorgaron en el X-Generation Jazz Festival, que se realizó en Monterrey, California, Estados Unidos, este domingo 7 de abril. En la sinfónica destacaron el trabajo, esfuerzo, dedicación y el dejar en alto el nombre de Costa Rica. Cabe indicar que los integrantes del CCN Jazz Orquesta está conformada por profesores de la institución, egresados como José Figueroa, Andrés Montero, Oscar Segura y Raúl Robles.